Bueno niños, hoy vamos en esta cartulina a realizar el croquis de nuestro departamento ¿Cuál es nuestro departamento? Copayán El Cauca, nuestro departamento ¿La capital? Copayán Dentro del departamento del Cauca está nuestro municipio ¿Cómo se llama? Bolívar Vamos a ubicar dentro del croquis del departamento del Cauca el municipio de Bolívar y dentro del municipio de Bolívar está un corregimiento que es nuestro corregimiento que se llama Lerma Dentro de nuestro corregimiento Lerma está nuestra vereda que se llama La Cuchilla que es aquí donde estamos ¿Vamos, no? ¿Vamos, no? ¿Vamos, no? A mí me gusta imaginarme que mi pueblo está bonito y que la gente vive bien que todos estamos en paz La maestra dice que según los señores de Bogotá somos el municipio más pobre del país yo lo que sé es que aquí hay muchas casas abandonadas y caídas Mirando un poco la historia del municipio de Almaguer fue uno de los municipios gestores de la organización social y la movilización de aquí junto con Santa Rosa, San Sebastián empezó la gente con un sentir de preocuparse pues por su gente por sus veredas, por sus corregimientos y sus municipios y empezaron a unir pensamientos a forjar pues organización y nuevos modelos de gobierno Se actuó pues con rapidez pero así mismo quizás con inmadurez a la forma o a la hora de ejercer los gobiernos eso nos llevó a la gente de ese entonces a cometer errores de gobernabilidad o a caer en trampas de politiquería y quizás muchos de estos líderes llegaron a cometer errores y llegaron inclusive a dejarse influenciar por cosas externas a lo que la gente quería El sentir de organización, el sentir de gobernabilidad por parte de las comunidades no se ha acabado o sea, ha tenido un bajón por los mismos errores que hemos cometido pero ahí está el sentir en muchas personas Las tomas guerrilleras en Almaguera han sido fatales, dramáticas Recuerdo muy bien las últimas cuatro tomas guerrilleras porque se dieron más o menos con un término de tiempo entre seis meses cada una Las tomas más duras que tuvo que vivir nuestro municipio fueron las dos últimas Esa toma empezó a las tres de la tarde y nos tuvimos que quedar allá en el colegio Teníamos en esa tarde, un viernes un acto cultural aquí porque estábamos celebrando la Semana Cultural íbamos a hacer unas obras de teatro a las tres de la tarde tomé un tinto para venir a iniciar la jornada cuando comenzaron las explosiones Y ya comenzaron a escucharse los cilindros a nosotros nos tocó inclusive correr y meternos en una casa inclusive no alcanzamos a llegar a la casa de nosotros En mi caso estaba en la parte de acá arriba y en cada cilindro que sonaba o que explotaba pues prácticamente temblaba todo el pueblo Me desplacé a la casa de una compañera y allí tuvimos que pasar la noche en la cocina debajo de un planchón Porque hay que buscar meterse debajo de una plancha para resguardarse de las balas del avión Entonces hay que tomar y buscar una plancha y quedarse ahí debajo de la plancha No sé cómo algunas personas puedan vivir una toma de esas porque al lado había un señor que era transportador y había llegado con un viaje y roncó toda la noche Fue como el ánimo que nos dio poder decir hombre, él sí duerme tranquilo, no siente esto y nosotros en una situación como esta ya no podemos salir con nuestros hijos a paseo ni podemos salir tranquilos en la noche ni en la madrugada como quien dice nos están robando la madrugada nos están robando un nuevo amanecer En mi pueblo hay que traer el agua de negro El temayo en primer lugar no tiene acueducto no tiene nada de saneamiento básico no tiene letrinas como no tiene acueducto tampoco no tiene nada de alcantarillado resulta que aquí se sufre demasiado por el agua El arroyo donde nos surtimos más o menos él se demora unas tres horas para dar las seis pomas que le corresponden a una familia y cada familia tiene derecho a seis pomas luego sigue otra son dieciocho personas que estamos en un turno suponiendo el día lunes y dieciocho familias que están para el día martes las de lunes vuelven a repetir el miércoles y las del martes vuelven a repetir el jueves con las seis pomas tienen que bañarse darle de tomar a los animales a los caballos y tras de eso para el consumo diario o sea que cuando ya llega llega de traer el agua comienza a repartir cuando se da cuenta es que ya se terminó y al otro día no tiene turno entonces le toca más o menos casi a dos horas que queda el río mayo de aquí de nuestra vereda más o menos está situado a unas dos horas les toca ir allá al río subir suben cuatro pomas un caballo sube pero resulta que el caballo se toma dos cuando llega aquí por eso aquí antes de comprar suponiendo como se dice algo un electrodoméstico lo primero que tira a las personas a comprar es un caballito porque ese es el que lo va a salvar es lo único ya no nos salva ni alcaldes ni gobernadores ni el mismo presidente sino el caballito tenemos un país lleno de gente donde el hambre y la pobreza es muy patente bueno en cuestión de energía si eso es como un mito dijeron nosotros tenemos aquí como una idea de que ya va a llegar y ya va a llegar cada que hay elecciones va a llegar cada que vienen los políticos ya va a llegar energía y nosotros hasta posiblemente algunas personas han comprado la bombilla aquí un señor prende una planta y ahí nos arrimamos todos como maripositas allá vamos llegando ahí resulta de que el señor porque como compra la gasolina está en todo su derecho de cobrar él nos cobra 300 pesos por vernos la novela nosotros los prendemos aquí se prende de 8 a 10 de la noche y cuando hay partidos nos cobra 500 y pues como somos amantes dijeron a ver la televisión como eso es como todo costumbre entonces todo mundo cuando hay tiempo de lo que le llamamos desgranamiento de maní que desgranan el maní todos los niños se ganan cobran la tasada por la tasada desgranada cobran 300 entonces todo mundo desgrana para hacerse los 300 para poder entrar a ver televisión vamos a empezar a escribir como una carta a un a un amigo entonces vamos a contar algo de nuestro pueblo algo que hay aquí en nuestro pueblo las costumbres como es la gente lo que nosotros queramos escribir lo que cada uno de ustedes quiera escribir aquí llega gente de muchas partes parece que no tuvieran donde vivir la maestra dice que ellos son desplazados estamos tranquilos como siempre cultivando la yuca la piña lo que se da por allá cuando llegaron las personas que nos sacaron y no nos dieron tiempo de sacar nada hasta las cédulas y me quedó papeles en ningún pueblo nos prestaron atención nos rechazaron aquí fue donde nos prestaron un poco más de atención mal porque uno ya tiene al menos un porvenir ya fabricado de hecho ya uno dice ya aquí no voy a sufrir o al menos no voy a aguantar hambre ya tengo todo y de repente todo se va al suelo como si fuera un temblor algo ya todo lo que uno tiene construido se va al suelo por culpa de ellos y uno sin tener como dicen velas en ese entierro nada de eso el municipio del Patía está catalogado como un ente receptor de población desplazada de igual manera es importante anotar que en un porcentaje del 80% esta población se radica aquí en la cabecera municipal que es el bordo cauca el motivo por el cual el municipio del Patía tiene esa categoría de receptor de población desplazada es por su ubicación geográfica de igual manera miramos que aledaño a nuestro municipio lo cercan siete más de los cuales de cuatro de ellos se presentan desplazamientos continuamente por el problema de orden público que atraviesa el sur del departamento del cauca de igual manera podemos mirar que la empresa aquí es muy muy escasa un puntal muy fuerte que hay es la parte del comercio y es la que en su mayoría genera empleo pero de igual manera no no en gran en gran cantidad lo que hace que muchas de las personas que ubican este municipio por tener una expectativa muy diferente por ese mismo motivo lo abandone pero las condiciones de empleo no son las más favorables mi región es rica de árboles y animales hay mucha agua el pueblo está rodeado de montañas escuché que hacemos parte de un gran parque valoramos nuestra riqueza por el agua por el aire que tenemos y por nuestras tierras esa es la riqueza que nosotros tenemos pero también o sea la pobreza nosotros la llamamos porque no no tenemos recursos económicos como decir plata esa es la riqueza la pobreza que nosotros nos referimos somos una una población o un territorio muy separado de la de la capital primero de nuestro departamento y segundo de la capital de Colombia entonces nosotros casi no nos tienen en cuenta para nada porque por ejemplo uno va por allá y dice que es de Santa Rosa y ni siquiera aparecen los mapas entonces no saben que existimos de nosotros nosotros sinceramente aquí como campesinos no estamos preparados porque la mayoría la mayoría de personas solamente terminan el quinto de primaria algunos pocos once o sea sería la secundaria y una mínima parte son son los que tienen ya una carrera profesional aquí casi todos somos en conocimiento somos iguales porque no tenemos a mí me gusta mucho mi pueblo pero a veces nos quedamos sin agua y con el calor que hace aquí uno no tiene con qué refrescarse aquí los políticos no vienen y no cuando hay tiempos de elección a prometer y ahí queda todo en el papel ahí no hay más nada con la corrupción no se puede hablar de eso de nada porque pues para qué eso queda en el papel si la corrupción ronda por todos lados ahora si el gobierno central si procuradoría si contraloría son los que tienen que vivir pendiente de esto el manejo y eso no se parece entonces nosotros qué podemos hacer los particulares soy ciudadano yo soy obrero para pagar impuestos soy el primero si por mis votos muestran dinero no ser corrupto es el lema que prefiero si por mis votos muestran dinero no ser corrupto es el lema que prefiero la corrupción aquí en el municipio es igual como en todo el país pienso que es el peor mal que existe en la la parte administrativa en lo que es manejo público pues generalmente se han constituido ya casi que empresas se han constituido mafias que se apoderan pues de los del ejercicio público de los dineros del público y lo manejan pues a su antojo que haya corrupción sí pero por pereza administrativa digo yo que no se ven las cosas por no gestionar por no estar atento por estar dependiendo solamente de ese del sueldo que le dan a veces el sistema comunitario se lo olvida hay gente que se le sube el cargo a la cabeza y se transforma eso está según la persona que esté manejando ahí o sea aquí en el municipio uno si mira que hay corrupción política y quizás no es esta la única es ha mirado que desde hace unos años en adelante ha habido corrupción sí porque por ejemplo llegan y le dicen a uno o uno ha visto o sí ha visto más que todo que dicen lleve tantas hojas quizás de aluminio pero tiene que votar por tal persona entonces a mí no me gusta eso porque es una corrupción esas hojas de aluminio vienen para nosotros los campesinos más no para para recoger votos y llevar cierto candidato a la alcaldía mi papá me cuenta que cuando yo estaba chiquita aquí en Rosas la puerta del macizo se reunió gente de muchos pueblos hoy que mi pueblo se siente tan marginado por no tener el respaldo del gobierno nacional lo que queremos es que nos tengan en cuenta en el sector agrícola para poder trabajar porque nosotros si en el campo trabajamos es para darle de comer a la gente de la ciudad yo me imagino como se vería esa carretera sin carros y con mucha gente caminando conversando y hasta tocando música aquí en Galíndez también llegó gente de muchas partes y estuvieron mucho tiempo la gente no cabía en el pueblo dormían debajo de plásticos mi papá iba donde ellos les llevaba plátanos y hasta unos vinieron a la casa el norte de Minariño juntos con el sur del cauca en el pilón y Galíndez impusieron bien la pauta que eran miles campesinos que muy bien organizados reclamaron sus derechos porque siguen olvidados porque hoy aquí nace un movimiento político y social del sur occidente colombiano que tenemos que forjar a través de la movilización de la lucha directa y a través de la concientización de todos y cada uno de nuestros campesinos y pobladores de esta región habíamos preparado voceros para esa negociación líderes con capacidad de resistencia a la hora en el momento de la negociación y fue así como logramos también en unas estrategias de negociación donde había apoyo de la gran masa y además de algunas condiciones difíciles de traer a los funcionarios y lograr en el momento allí mismo en el punto acuerdos para seguir las negociaciones lo complicado vino luego el gobierno también dentro de esos negociadores también tenía estrategias también de poner los líderes a pelear las comunidades tirar como los recursos y ponerla que todo el mundo se pelee y allí hubo que también tener mucha madurez de los líderes mucha madurez para evitar los celos de las organizaciones para evitar de pronto malentendidos entre organizaciones y para llegar a acuerdos de concertación frente a la negociación para que lo sepa mi gente no digo de mala gana si de paro es que se trata lleve plato estera y ruana porque es que al pueblo lo escuchan en la panamericana y eso es movilización porque tenemos una clase dirigente política negligente corrupta y clientelista es que nos vimos abocados nosotros a salir a la panamericana para hacer interlocución directa con el estado y decirle que no nos sentimos representados en ninguno de los politiqueros del cauca y enariño y que de aquí en adelante tendrá que seguir negociando con los campesinos con los educadores y con los trabajadores del suroccidente colombiano posterior a ese año podemos decir empieza ya a moverse rumores sobre amenazas de los líderes empieza a escucharse rumores sobre la influencia de grupos al margen de la ley con actividades paramilitaristas acá en la zona y empieza de todas maneras las amenazas contra los líderes hubo un acto muy significativo en términos también de que no fue fue repercusión también de esa violencia como fue la muerte del compañero Orlando en Bolívar el compañero Enot también que era concejal también de Santa Rosa víctima del paramilitarismo y algunos líderes que éramos también concejales en ese momento acá nos tocó también como prácticamente bajarle el perfil a la actividad bajarle el perfil y quedarnos como resguardados en términos de las actividades diarias con medidas de precaución y para evitar pues dar papaya como lo decimos nosotros en términos populares la guerrilla estuvo mucho tiempo aquí en Santa Rosa los grandes dicen que ellos ayudaron a construir el parque pero también dicen que muchas veces tuvieron miedo porque estaban armados de la época que vivíamos solamente civiles a la época que entró la guerrilla pues no fue tan fácil eso fue siempre duro porque no es fácil compartir pues según para alguien no es fácil compartir con las personas armadas porque uno no sabe la realidad de ellos no es fácil como el miedo porque nosotros no sabíamos la gente hacia qué apuntaba pero poco a poco pues el hombre como es un animal cierto que se va adaptando a todo medio nosotros pues la gente nos adaptamos ya a verlos todos los días cruzar por los caminos inclusive encontrárnoslos porque ellos tampoco nunca nos amedrentaron nunca nos obligaron a hacer cosas malas nunca obligaron a los hijos se puede decir de la gente o los hijos del pueblo a que se metan con ellos o que tienen que hacer cosas malas no simplemente ellos tenían su trabajo social los cambios ya creo fueron radicales la gente por ejemplo aquí en Santa Rosa peleaba mucho ya dejó de pelear la gente tomaba mucho hasta de horas muy desordenada entonces ya tuvieron también que ordenarse porque ellos habían empezaron a trabajar un código que se llama de convivencia los bailaderos eran hasta las 12 en la noche los días los fines de semana nadie podía tomar a 10 horas nunca se había un menor de edad en un bailadero ni tomando otra cosa también que ellos fueron muy celosos fue frente a la droga la drogadicción en ese tiempo no se escuchaba nada de marihuana nada y lo que hoy día por lo menos pues escucho que están fumando mucho cuando se decía una reunión todo mundo iba porque nos acostumbramos de que pues el fusil iba por detrás la influencia la subversión sirvió para eso para volver a a la gente a reunir a trabajar por los bienes comunitarios y es más ellos trataban de defender la naturaleza de que no se explotara la madera que no se explotara la 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 piscicultura uy eso fue un momento duro oye para nosotros porque creíamos que a todos nos iban a matar porque en el otro lado del mundo como yo digo en el otro lado de la civilización se tejía de que todo el municipio de Santa Roja era guerrillero esa era la imagen que nosotros teníamos en la ciudad de Popayán que todos éramos guerrilleros que todos estábamos armados y eso no era así pues uno siente el temor porque antes cuando estaban los otros los guerrilleros mira que nos hicieron una reunión y todo el mundo fuimos había un viejito que no me recuerdo cómo se llamaba y él dijo a los tres campanazos que nosotros nos demos todo el mundo tiene que salirse de aquí porque nosotros vamos a pelear y eso no fue así cuando cuando entró el ejército nadie se dio cuenta sino que ellos entraban unos señores armados y uno de los ellos entraban a las tiendas a comprar algo pero nosotros no sabíamos que necesitaban y a la gente pues le decían que eran guerrilleros todos eso entraban a las casas a buscarle hasta la escopeta como dicen la carabina que le decimos aquí para matar los pájaros que dañan el maíz hasta eso les quitaban a unos muchachos y andaban detrás de la gente pues y si uno se iba a traer la leña por allá pues por allá le llegaban y nosotros les decíamos no pues de todas maneras nosotros somos campesinos nosotros no debimos nada y teníamos animales así nos tocaba reunirnos entre 5 o 6 para irles a dar de comer porque nos daba temor así como nos decían que a todo el mundo lo iban a matar pero las cosas no fueron así en ese tiempo cuando estaban los guerrilleros usted sabe que como uno de mujer es así entonces había oportunidades por allí y ya seguro tuvieron sus como dicen sus relaciones y tuvieron hijos de los guerrilleros tanto de las FARC de los helenos y llegó el ejército y lo mismo y la policía y también han tenido más hijos de los de los otros que uno se haya dado cuenta porque usted sabe que uno de campesinos los comentarios le llegan rapidito dicen tal persona está con tal persona y ya llegó la policía y también están con ellos dicen y de todas maneras pues tienen hijos unos negros otros blancos otros gringos pero pues como así es la vida no no y no 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 La llegada de esta gente para nosotros nos trajo una serie de problemas. Algunas personas que no querían que existiéramos como cabildo, nos acusaron, nos dijeron que éramos guerrilleros, nos quedaron una serie de cosas y nos afectó. Nos persiguieron, nos amenazaron, una serie de cosas que no compartimos y que hasta el momento no ha pasado ese momento difícil porque no nos hemos olvidado de esos momentos de acusación y graves que nos hicieron. El ejército está aquí porque ellos están monitoreando, están cuidando un territorio que muy pronto piensan entregárselo a las multinacionales. Entonces, no es más otra cosa porque cultivos ilícitos no hay, guerrilla tampoco hay, no sé cuál es el interés. Además, cuando recién vinieron, pues dijeron que iban a construir un batallón de alta montaña que eran aproximadamente mil personas y nosotros decíamos mil personas más en el valle, un territorio como tan tangible donde debemos cuidarlo y sabemos que esta gente pues llega y desde luego no va a estar en este espacio, sino que ya ocupar espacios de páramos, montañas y van a andar por acá y van a andar por allá y donde quiere que lleve un grupo de ellos, pues obvio necesitan cocinar y claro, le echan mano a un árbol, a una madera para cocinar. Nos toca aceptar, pero no compartimos. Entonces, en principio, ¿no? Pues intrigantes de la policía, pues no sé, será parte de ellos o de las niñas, ¿no? Pero pues abusan mucho de la juventud. Algunos pues las dejan embarajadas y ya las dejan. Hace poco yo tuve un problema con mi hija, realmente, que pues si yo no me le… prácticamente yo utilicé fue la mano dura y hasta ahora tengo el problema porque pues ella es… no sé lo que está pasando con las policías. Ellas llegan y enamoran a las niñas, más que todo, y las dejan embarazadas y no son responsables, ¿ya? Porque como el decir de ellos que como ellos son hombres y donde vayan ellos consiguen mujeres. Las niñas ven algo diferente, ¿verdad? O será por el vestido, no sé qué es lo que les pasa a las noches. Para hablar de la influencia de este proceso paramilitar en el municipio, el Patía, hay que hablar de dos etapas. Uno, la etapa, la etapa de previa, cuando empezó a posicionarse estos grupos en la región y empiezan una serie de asesinatos como demostrativos, llamémoslos como estrategia para infundir terror. La gente adopta este proceso como… pero un proceso nuevo para ellos y realmente infunde terrorismo en la población, terrorismo que poco a poco al ir conviviendo con estos actores, a lo último empieza a generar también expresiones de rechazo en la gente y de no aguantar ya más y de dejar ese terror, ese miedo. Estoy hablando más o menos de un año que vivimos en esta situación acá en el municipio, donde aproximadamente pudimos, en los seguimientos que se hizo, contabilizar 80 muertes más o menos, cerca de 80 muertes acá en el municipio. Y donde aquí, en la misma cabecera urbana, se daban situaciones tan evidentes de este fenómeno que uno pensaba también, bueno, ¿dónde están las autoridades? ¿Qué están haciendo? El decir que yo, que en pleno día, luz del sol, sacan de un villar a una persona, la suben a un taxi armados y lo van y lo matan en las afueras del pueblo, eso es algo que realmente se vuelve como una situación ya que el pueblo ya no empezó a tolerar. ¡Gracias! Música Todo el mundo va contento, con sus voces dirigidas, todo el mundo va contento, con sus voces dirigidas, a ese tercer encuentro, de música campesina, a ese tercer encuentro, de música campesina. 20, 40, 60, 80, 100. Maré, 1, 200, 100, 100, 100, 100. Maré. Vamos a empezar a ir limpiando poquito a poco el monte que vemos de esta era, de cada una de las eras. Vamos a distribuirlos por diferentes grupos. En este momento nos encontramos en el corregimiento de Galíndez, Patía, institución educativa Dos Ríos. Del hijo nombre. Y en la parte de donde se llevan a cabo las actividades de la biobuerto, biobuerto escolar con los estudiantes de los diferentes grados que se trabaja aquí en las diferentes áreas agropecuarias. La participación de los estudiantes es bastante activa. Con ellos se hace la limpieza, se hace el preparado del terreno, se forman las eras y todo esto. O sea, la vigilancia y control del proyecto agrícola se lleva a cabo con los mismos estudiantes. Padres de familia también contamos con esa fortaleza de que ellos también se vinculan. Inclusive nosotros llevamos a cabo las cuestiones de las mingas. Entonces en las jornadas de mingas también se lleva a cabo la limpieza, la preparación de todo esto, con padres de familia y estudiantes. En el joven que sale de la institución educativa Dos Ríos nosotros buscamos que sea emprendedor, que tenga muchísima capacidad de liderazgo y que no salga formado para desempeñarse, desempeñar un cargo. No, queremos es prepararlo para el trabajo, que ojalá lo haga de manera independiente, que esté en capacidad de montar su microempresa, pero debe tener unos valores muy definidos, que son la parte humana, que no debe faltar el trato y esa idoneidad profesional, eso no debe faltar. Mirá cómo se creció, el mar se hizo colombiano. Mirá cómo se creció, el mar se hizo colombiano. Por eso hoy están unidos, hoy están unidos los pueblos hermanos. Nos invitaron a un taller, los de Fundecima, que ya era visto que nos hacían para la movilización que se acerca. Devinieron unos temas para que, yo creo que Luis Alberto también ya se da cuenta que el gobierno ha quedado mal con unos puntos que les ha prometido. Entonces la idea es volver y retomar eso, los puntos que se entrarían a pelear allá es de tierra, producción y alimentación, también de educación y salud. Eso es lo que acordaban allá para, o sea, nos invitaban para ver si nosotros íbamos a apoyar en la propuesta. Yo le fui muy claro y le dije que acá estábamos un grupo coordinando y que estábamos dispuestos, disponibles a la hora que nos tocara movilizarnos, nos movilizábamos. También lo que hemos hecho acá es convocar a la gente para reunirnos y dar solución a los pequeños problemas que acá dentro de la comunidad se presentan, llegando a acuerdos de tal manera que nos den salida a la resolución de este tipo de conflictos que son internos y que de una u otra forma no son graves dentro de esa comunidad y que se han podido solucionar por medio del diálogo. Y también se ha tratado al máximo desde el colegio orientar a que los muchachos, en la parte de la concientización, al no consumo de drogas también, que se estaba generando ya un problema aquí bien grave dentro de nuestra comunidad de Lerma. Dentro de eso también para tratar como de llevarla a la gente, por otro lado, es brindarle otro tipo de espacios dentro de la misma comunidad. Damos espacios artísticos, culturales, en el polideportivo, en el planchón de la plaza principal, para que tengamos nuevas formas como distraernos los jóvenes, la gente adulta. El ser indio es un orgullo de esta tierra americana, indígenas de cultura, de folclor y de batallas, indígenas de cultura, de folclor y de batallas. La parte de la guardia ha sido un respeto muy grande frente a la parte de nuestra organización, así nosotros hemos tenido ese control muy grande dentro de nuestro territorio, en el territorio de Caquiona y ha sido muy lindo. Nosotros estamos contentos con la creación de la guardia y allí nos hacemos respetar, así ya sea con el ejército, con las fuerzas del margen de la ley. La constitución política de 1991 nos da la facultad, nos da la autonomía y nos declara como territorios o entes territoriales, nos dio la oportunidad de crear nuestra propia autoridad bajo el derecho interno y entonces nosotros creamos la guardia indígena. Habían muchas matanzas, el indio se emborrachaba y usted sabe que el indio con el arma nomás se mata. El indio se embriagaba y salía y con el mejor amigo podía estar peleando, entonces debido a eso que costaron, incluso aquí costaron vidas para parte de eso de la guardia, crear la guardia se perdieron unas vidas. Fue duro, fue durísimo, pero verdaderamente ahorita nos sentimos contentos y mucha gente ha sentido contenta, las mamás se han sentido agradecidas porque hoy día los hombres ya llegan con la remesa, no llegan así nomás. Bueno, el proceso de municipalización de Sucre nace más o menos en el año 1997, bajo un estudio, un trabajo que se hizo acá, donde se hizo un plan de desarrollo municipal, perdón, corregimental en esa época y arrojó como resultado las necesidades que teníamos como comunidad. En esa época sumaban alrededor de unos 10 mil millones de pesos para poder satisfacer las necesidades básicas insatisfechas y mirábamos que con los aportes que nos llegaba del municipio de Bolívar no era suficiente, íbamos a tardar muchos años para lograrlo. A raíz de eso se miró como alternativa que nosotros debíamos municipalizarnos, que debíamos formar un municipio independiente donde fuéramos nosotros quienes administráramos de una forma eficiente esos recursos, que aunque fueran pocos, pero con participación de la comunidad fueran más eficientes. Ahí nace la idea y en el año 1999, el 10 de diciembre, nos formamos municipio, gracias a ese trabajo que se hizo con los líderes de cada una de las veredas. Los principales logros más que todo han sido sociales, donde la comunidad entiende que somos los dueños de nuestro municipio, que somos los dueños de nuestros recursos y que tratamos entre todos de que sean más eficientes. Es decir, un empoderamiento de la comunidad frente a sus necesidades y a su municipio. Otros logros también han sido económicos, porque como les decía, el municipio de Bolívar en esa época nos transfería alrededor de 350 millones de pesos al año para dos corregimientos, que éramos Sucre y que éramos Paraíso. Mientras que en el momento los recursos que llegan son mucho mayores, a la vez de generar empleo y desarrollo para todo el municipio. En cuanto a lo de la vía, pues nosotros sabemos y mucha gente lo dice que lo hizo un alcalde, se dice que lo hizo un alcalde como nosotros le llamamos comúnmente tradicional. Pero el empuje vino desde el CIMA, donde fue donde se le metieron 60 millones de pesos para arrancar y ya de ahí para allá ya se terminó la obra. Al principio, cuando recién se empezó que el CIMA, que el macizo, que esto, nosotros estábamos en oscuras. Está el compañero Filiberto, que fueron los primeros que empezaron en ese cuento aquí, que lo del macizo, que él estaba como cabildante de aquí del corregimiento y él se murió con la idea de ir a conocer supuestamente ese pueblo del macizo. Pensaba que era un pueblo cuando le hablaban así, él pensaba que era un pueblo y que cuándo es que me van a llevar a conocer el pueblo del macizo. Y de eso para acá nosotros lo vemos como una organización porque prácticamente a través de eso nos formaron, nos enseñaron a reconocer nuestros valores y eso y igual se empezaron a lograr cosas. Prácticamente nosotros siendo tradicionales de cuna liberal aquí en Capellanías, ahorita no nos pueden hablar ni liberal ni conservador de otra cosa que no sea CIMA. Entonces nosotros eso lo llevamos en la sangre y a cualquiera de nosotros escuchamos el himno del macizo y es como que nos da erizadera. Entonces nosotros esto lo tenemos, es como un escudo prácticamente. Yo quiero que sea un país sin guerra y sin maldad. Yo quiero que no quemen los bosques, que no corten los árboles para evitar el calentamiento global. Que podamos andar tranquilos por los caminos, campos y tener un buen presidente. Un país donde haya mucha paz, que cada mañana se escuchen cantar los pajaritos alegres porque no han dañado la naturaleza. Que la guerrilla se vuelva amigo de la policía, que no haya más muertes. Que no contamine el medio ambiente ni las lagunas. Yo quiero que en mi país seamos todos juntos solidarios. Yo quisiera que mi país fuera sin secuestro y sin robo, porque cuando secuestran les quitan un ser querido a una familia y no saben mejorar. El empleo a los ciudadanos para que puedan alimentarse y mandar los hijos a la escuela. Que tampoco violen los derechos de la vida de los niños y también respetar los derechos de los mayores. Que las familias prosperen y que yo salga adelante. Queremos que el gobierno ayude a la gente pobre y que no divierta la plata en la guerra. También quiero que haya profesora toda la vida, para que los niños no se queden sin estudio. Que haya comida buena. Y los niños tengamos educación gratuita. Queremos un país limpio y hermoso. Que no consuman los menores de edad drogas. Que no haya más minas. Y que no haya matamos. También desearía que mi país no lo usaran para traficar drogas ni armas. Queremos que no se vengan a fumigar las matas. Quiero que la gente pobre tenga un hogar propio y digno. Para tener un día y un mañana mejor. Sé que con nuestro esfuerzo lo lograremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!